Estamos en la presa Zapotillo. Se inició la construcción desde hace 11 años aproximadamente. Está inconclusa porque hay oposición de tres comunidades, en Macapulín y dos pueblos más. Porque como fue diseñada la presa para tener una cortina de 105 metros, se inundaban estos tres pueblos. Sus viviendas, lo que le importa mucho a la gente y nos importa también a nosotros, nos debe de importar a todos, pues sus muertos, su panteón, sus templos. Entonces, se paró. Pero estamos hablando de una inversión de seis mil millones de pesos. Desde luego, esto se hizo cuando no se consultaba a la gente, cuando lo único que les importaba era el dinero, todo lo que sacaban las empresas constructoras, los funcionarios corruptos. Pero ¿cómo dejar la obra tirada, abandonada? Hemos estado hablando, hoy mismo lo hice, de nuevo, con los habitantes de Macapulín, y un ingeniero, Germán Martínez Santoyo, que es el de Conagua ahora, que estuvo conmigo cuando fui jefe de gobierno, fue el director de agua en la Ciudad de México. Acaba de entrar a la dirección de Conagua y le pedí que buscáramos opciones alternativas. Y ya tiene una, que consiste, bueno, en dejar la presa con 80 metros. De esa manera, pues no alcanzaría para darle agua a Jalisco y a Guanajuato, solo alcanzaría para darle agua a los altos de Jalisco y a Guadalajara, que requiere de agua. Tendríamos que buscar opciones alternativas para que haya agua en León, Guanajuato. Pero así no se inundarían los tres pueblos. Y no quedaría tirada esta obra y desperdiciado el dinero público, el dinero del presupuesto, que es dinero de todos. Entonces, en eso andábamos enderezando entuertos. Si yo les platicara y tuviésemos tiempo y no les aburriera, estamos hablando de cientos de obras así que heredamos. Un tiradero de obras, porque lo único que les importaba era el dinero, el negocio, robar, el moche. Y no les interesaba realmente el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Las cosas han cambiado. También vengo a decirle a la gente, ya no tenemos tiempo, tenemos que resolver esto. Voy a regresar en un mes y ya quiero la respuesta para saber si van a operar, si van a ayudar. Porque también no es agua para las grandes corporaciones, no. No es agua para la gente, no es agua para el prójimo. De uso doméstico que se requiere, porque hay mucha gente que padece por la falta de agua. Entonces, en una semana regreso y ojalá ellos lo piensen bien, sin carga ideológica, porque hay ambientalistas de todo el país y hasta del mundo que no quieren que se construya la presa o que se termine de construir la presa. Pero si ya hay esta opción, esta alternativa, pues hay que actuar de manera racional y no desperdiciar los recursos que, repito, es dinero de todo, el pueblo es dinero de todos los mexicanos. Un saludo.